Oh, no! Oh, no! Oh, tranquilo, Stans! Oh, tranquilo, Stans! Señor Memero, te adoro, papi! Toca en la herramienta Y podemos comprar pintura en la tienda de pintura de pintura de pintura de pintura del barrio de pintura de pintura de pintura Sí! Vamos a pensar en nuestro barrio! No! Internet se componen de distintos sitios y el sitio donde podemos fundar se llama... SOS! Y donde puedes coger puttas sebracan de ti se llama... Puto Youtube! Bienvenido a la infolandieta, ¿verdad? Wambedas! Cómo puedo ayudarte, señor Bomberman! Buscas tus globos They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fu- En realidad quiero encontrar puttas en el barrio ¡Qué riiiijoooo! No! Nos chiflan los muffins! Prestad mooooooooooooooo! Mucha atención! Porque es hora de aventura! La princesa tiene toda el juego donde hay que utilizar wax para ganar! ¡Ayuda! 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 Arrolaaaa! Uh Ese nenko! Hemos visto una sesión de... Dovemos a... Si quieres hacerte una chaqueta tienes que abrirte la... ...Cremallera... Sí, 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 no, 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 ay, la re puta Cerra el reto Hola, alo Hemos conocido a un chico que acaba de cojerse Oh, qué río Y la gente tiene su genta y en sitios masivos o diferentes En regla, en regla, en regla, en regla Pinches burros ¡Suscríbete al canal!